Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Con la venta de Memphis Depay al Atlético de Madrid, el Barcelona no solamente ingresa 5 millones de euros por el delantero holandés, que viene genial a las arcas del club, sino también, y es más importante, aumenta el límite de la masa salarial, y eso significa que aparte de inscribir a jugadores muy importantes que van a ser el futuro del club, como Gaby, Araujo y Valdez, puede fichar a un sustituto de Depay en este mercado invernal. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente muy cercana al club informa que después de tantear a muchos delanteros, el Barça ya tiene al 9 que va a apoyar a Lewandowski. Y es nada más y nada menos que el ex blaugrana y todavía jugador del Chelsea, el crack franco gabonés, Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang, como ya se sabe, su relación con Graham Potter está prácticamente rota, y el Chelsea le va a dar la carta de libertad en los próximos días. Aubameyang firmará por el Barça, por lo que resta de temporada, más otra opcional, haciendo otro gran sacrificio económico para que no haya ningún problema con el fair play de Tebas, como afirma la misma fuente. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça vamos a por todas, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Oh!